La Biblia dice, pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo Aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz alegre, pueblos todos con gozo aclamar a Dios Ahí iría bien un grito de júbilo Aclámale en la mañana a la luz de un nuevo día, aclámale en la tarde cantando una melodía Aclámale en la noche con voz de alegría, pueblos todos aclamen a Dios Aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz de gozo Aclama a Dios con voz alegre, pueblos todos con gozo aclamar a Dios Aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz alegre, pueblos todos aclamen a Dios Aclama a Dios, con voz de júbilo, aclama a Dios, con voz de gozo Aclama a Dios, con voz alegre, pueblos todos, con gozo, aclama a Dios Alabaré con las percusiones, con sus manos, vámonos A verles con metales chilenos Aclama con gozo, aclábales con alegría, aclama a Cristo, nos ha dado un nuevo día Aclama con gozo, aclábales con alegría, aclama a Cristo Aclama a Dios, con voz de júbilo, aclama a Dios, con voz de gozo Aclama a Dios, con voz alegre, pueblos todos, con gozo, aclama Aclama a Dios, con voz de júbilo, aclama a Dios, con voz de gozo Aclama a Dios, con voz alegre, pueblos todos, con gozo, aclama a Dios Aclama a Dios Aclama a Dios